Aunque el viernes pasado se lanzó la expansión Heart of Thrones, aún necesito tiempo para jugar más y podréos dar una opinión más sólida. Eso sí, deciros que de momento me está encantando y que estoy muy satisfecho con ella. Pero si no os voy a hablar de la expansión, ¿de qué tratará este primer vídeo de la temporada? Hoy os contaré una historia, una historia que os será útil para entender los sucesos que ocurren en la selva. Os contaré la leyenda de los Olvidados, una antigua raza cuyo nombre quedó enterrado en las arenas del tiempo hace ya mucho. Los Olvidados fueron, y sí, fueron, ya que todo apunta a que se extinguieron hace ya tiempo, una raza de serpientes similar a los Naga o a los Krait. Las leyendas humanas cuentan que los dioses los trajeron a Tyria para que ayudasen a la reconstrucción del mundo y tutelasen a las demás razas. Aunque ya sabemos cómo son las leyendas humanas, tienden a mitificar demasiado a sus dioses y atribuirles hechos que no tienen nada que ver con ellos. Los Olvidados son una raza antigua, anteriores a la llegada de los seis dioses. Junto a los Mursad, los Jotun, los Enanos y los Videntes, lucharon contra los dragones ancianos en su anterior despertar. Los Olvidados descubrieron una forma de magia que no podía ser corrompida por los dragones ancianos. Es probable de que se tratara de magia divina, pero en todo caso fue ese poder el que usaron para liberar a la dragona Glaust, actualmente conocida como Glynd, del control de Kral Katorrik. Glynd escondió las razas antiguas de los dragones ancianos, con la excepción de los Mursad, ya que habían encontrado una forma de desfasarse de Tyria, entrando en un medio mundo y dejando su suerte a sus aliados. Los dragones entonces volvieron a su letargo, y los Olvidados, junto a los demás razas, volvieron a establecerse en la castigada y devastada Tyria. Sobrevivir en Tyria no debió ser fácil, pero los Olvidados lograron volver a expandirse por todo el continente, e incluso más allá. Tampoco participaron de forma activa, que nosotros sepamos, en la guerra que libraron los Videntes contra los Mursad, aunque sí que guerrearon contra los Char en los bordes de lo que ahora conocemos como Ascalon. También ejercieron como protectores de Glynd, guardando su guarida y su legado. La llegada de los dioses humanos y sus protegidos humanos marcó un antes y un después en la historia de los Olvidados. Hay quien dice que ayudaron a los dioses en su labor de sanar Tyria, aunque lo que es seguro es que cuando los humanos empezaron a expandirse, los Olvidados se retiraron de forma pacífica al Mar de Cristal, ahora conocido como el Desierto de Cristal. Allí combatieron contra los Margonitas, y cuando su dios Abaddon fue derrotado y desterrado al Reino de Tormento, se encargaron de vigilarlo tanto dentro como fuera de esa realidad. Fue entonces cuando los dioses abandonaron Tyria, y los Olvidados se quedaron en el recientemente formado Desierto de Cristal, sirviendo como guardianes de las pruebas de Ascensión. Antes de que podáis ascender y entrar en el abismo, tenéis que purificaros. Completad esta prueba y llevadme hasta el Círculo de Runas. Allí podré invocar un ritual para eliminar vuestros defectos mortales. El primer desafío será derrotar a una legión de Olvidados. Los hombres de Turayosa lucharon contra los Olvidados cuando éstos empezaron su peregrinaje al desierto, pues los confundieron con simples bestias. Los Olvidados pusieron a prueba a los héroes de Ascalon que buscaban la Ascensión para vencer a los Mursag, y también les dejaron pasar cuando solicitaron una audiencia con la Dragona Glint. Algunos Olvidados colaboraron también con los héroes de Lona, cuando éstos entraron en el Reino de Tormento buscando finalizar el reinado de terror que Abaddon quería desatar. Y es a partir de este suceso que les perdemos completamente de vista. En la teoría actual no hay rastro de esta noble raza, y parece estar completamente extinta. Hay rumores de que los Olvidados emprendieron un último viaje hacia el oeste, pero poco más. Puede que en la jungla se encuentren las respuestas a las preguntas que tenemos sobre ellos, y puede que se nos deleite con más historias sobre esta raza antigua, tan noble y delicada. Gracias por ver el video.